Bien, estamos ya en tiempo de hacer el resumen, Juan. Presentación limitada tenemos, así que vamos con la cesteta inmediatamente aquí en Los Gurus Cédenes. Por más recordar que pueden visitarnos a través de YouTube, arroba Pío Deportes, Nets a ganar en la NBA, Dallas a menos, no van a pasar esos 208, Houston a ganar, Pittsburgh en el hockey a ganar, Fresno en el baloncesto colegial a ganar en el día de hoy, los Cíceres de Filadelfia a cubrir. Vamos con la mesa, a los cuatro de esta noche, los Nets de Brooklyn a ganar, también Dallas a menos de 208, Houston a ganar en NBA y los pingüinitos en el hockey. Seguimos entonces con la tripleta, los mejores gráficos a manos de nuestro productor, Rafael Félix, Dallas a menos de 208, Houston a ganar y Pittsburgh, los pingüinos a ganar en el hockey sobre lleno. La pareja de San Valentín, los Fresno States, vamos a ganar con ellos y Philadelphia en NBA. Entonces mira, tenemos un directo por ahí, Nets a ganar en el baloncesto de la NBA. Agárrame con la dama de los guruses, Memphis a ganar esta noche, los Grizzlies. Dice Rafael. No, pero está bien. Dice Rafael que es la hembra de hoy. Sí, y hay alguna Montilla que está como diciendo que no, pero va a ganar. Montilla que viene ahora, a Montilla le toca ahora. Que se mantenga en línea Pío Deportes. Y más pronóstico, porque Montilla no solamente da las líneas, da los pronósticos. Y bien definido, hace una revisión completa el hombre. Ya está por aquí calentando el brazo. Puedes seguirlo en arroba Pío Deportes, YouTube y en Twitter también. Bueno, pues nos vamos Juan. Nos fuimos. A la comité. Piedra. 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 Piedra.